... ... ... ... ¿Es algún inquilino? ¿Un inquilino? ¿Por qué no me ha visto a mi seguro que se lo va a contarme? Para saber quién es sentir a ser ocarme Pero no digas para la mujer Todo el mundo con carme Para decir quién es sentir a ser ocarme ... Pero decime, estúpida ¿Caso yo te digo la culpa de que nunca nadie se haya ocupado de vos? ¡Claro! ¡No nos vamos a preocupar! ¡Si tiene más ocarme, no tenemos los ojos a sacarle! ¡Claro! ¡Claro! ¿No ves que es por eso, pavota? ¡Claro! ¡Claro que es por eso! ¿No dirían que han regresado? ¡Les digo que va a estar, eh! ¿Habías olvidado el número de la concheles que le indivinó? ¡Ay, María! ¡Puede ser que va a que lo mandes a la torre! ¡Sí, María! ¡Dígate! Señora? Sí He visto las pies y me conviene ¡Ah, sí! ¡Pero no soy yo la que no me interesa girarse la tunda! ¡Pero desde este momento corre por mi cuenta! ¡Sí, pero yo no quiero la que llegue! ¡Pues no conozco nada de usted! ¡No sé nada! ¡Así que, eh! ¡Prefiero no... ¡Prefiero hacer una sueña y... ¡Ay! ¡Pero prefiero hacer una sueña y... ¡¿Quieres un trajidito?! ¡No! ¡Está bien! ¡Volveré mañana! ¡Ay, bueno! ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Pero me gusta que se quiera como se llama! ¡Ay, señor Masua! ¡Sí! ¿Dónde es su nombre? Eduardo Linares. Servidor. ¡Ay, encantado! ¡El Eduardo que le vaya bien! ¡Deje abierto en la que yo cierro! ¡Ay! ¡Por si! 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 ¡Ehm! 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 ¡Oh! ¡Que te siga a malvenar! ¡Que te asusten limpiar la pieza! ¡A por si! ¡Ehm! ¡Ay! ¡Qué logros somos! ¡Bueno! ¡Pónganlele usted, que cuando daremos confianza se lo vuelve a cargar! ¡Mamá! ¿La policialla tenía este trastro de Colombia? ¡Ay sí! ¡Te dejo de esa! ¡Hm! ¡Bueno! ¡Dice que aunque no es su santo, lo mismo le agradece el recuerdo! ¡Bueno! ¡Gracias! Toma. Guardame, yo, en mi habitación. Aquí no me lo sé. Porque ese es el que me siento que no me duele fuerte. ¿Toma como ustedes? Me importa. Vaya, me importa. ¡Me quita el maíz! ¡Me quita el maíz como vos a mí! ¡Vámonos a guardarte, Kiko! Pero será posible que siempre tiene que estar peleándote. ¿Eh? Escuchame. Ah, tan hermosa de que... ...te traje unas flores. Pero no sé dónde están. ¡Guadroso! ¿Y por qué se ha recibido? No se lo voy a recibir. Porque a vos se te ocurre el salón de grado. Igual que hoy. Decime por qué no me quisiste recibir la corbata al corredor. ¿Por qué? ¿Qué quiere que le consulte? ¿Por qué no quisiste que te mandara la corbata? Porque era un indecencia. ¡Ya va a recibir! ¡Ay, por Dios, mamá! ¡No me coge! ¡Es una amenaza mía, tu madre! Ay, no, mamá. No es una amenaza. Te lo considero. Se lo pido por mi padre, mamá. Ya es demasiado. No te hagas que cometer una locura. Y si usted continúa sometiéndome... Ahí también hay humillaciones y vergüenzas. El día menos pensado. El día menos pensado era... Pero sí. Yo no nací para vivir así. Lo que quisiera no podría. No, no, no. Si a mí el olivo no me faltaba. Tener un discurso así. ¡Ay! Que siento que... ¡Ay! Lo siento que me ahogo. ¡Ay, mamá! Lo siento que me ahogo. ¡Ay, mamá! 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 Pero no estando ni mi madre ni la muchacha. Me parece que lo más natural sería... ¿Qué? Y que usted volviera cuando ella volviera. Como usted, para que parezca, te diré que no veo el motivo. ¡Ay! Pero usted comprende. Tanto solas yo en la casa. ¿Pero cómo? Acá ustedes llamaron al estudiante. La encuentran acompañada de ese otro. Si ellos están, no sé, no veo el motivo por el cual no puedo estar yo. Morales criminales son nuestros indignos. Ellos viven aquí. ¡Ellos están en su casa! Bueno, bueno. Me iremos. ¡Gertrudis! ¡Gertrudis, por favor! ¿Sí? ¿Qué llamaba? Sí, por favor. Dígale a Morales que venga aquí. Dígame. ¿Qué le pareció la sombrilla de la noche? A lo que oposito, señor Rocamora. ¿No le dejo a usted primero el favor de no traerme más regalo? ¿Por qué hiciste en hacerlo? Oh, tratando de hacer en qué carne. Ay, pues aunque usted lo haga, señor, con mucho gusto, le digo que yo no quiero agregar lo que no quiero. Vamos con tanto gusto. Pues aunque usted haga con gusto, yo no quiero, no quiero. Para mí no es un sacrificio. ¡Háganle usted, usted! ¿Qué duro es usted? Ah, usted sabe que la quiere y al fin voy a convencerla. Bien, señor Rocamora. Nunca, primero cualquier cosa antes de casarme con usted. Ajá. Adiós. Y. 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 CC por Antarctica Films Argentina